Aquí habíamos platicado ya del tema de la Comisión Estatal del Agua, la CEA, pues se atoraron, ya se acabó el mes de marzo, supuestamente en marzo se empezaba la municipalización, todo indica que pues no se va a hacer, pero bueno, el secretario de gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, habló de las dificultades que han enfrentado en este proceso. Estamos en eso, estamos en eso, no ha sido fácil y no ha sido fácil porque hay actores que desde luego pueden ser afectados por esa iniciativa, sin embargo estamos platicando con ellos, sobre todo el sindicato, para encontrar las mejores maneras en que esta transferencia se haga a los municipios, porque es el principal interesado de que funcione bien, sea efectivo el servicio de agua para todos los ciudadanos. Se ve difícil, se ve difícil que se pueda concretar.